Top 6. La nube de polvo proveniente del Sahara. Los daños que puede provocar y cómo se originó. Mis amigas, mis amigos, una gigantesca nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, en el norte de África, ha estado atravesando la atmósfera a miles de kilómetros sobre el océano Atlántico Tropical y ahora está cubriendo varias partes del continente americano. Ya ha tocado zonas como el Caribe y está acercándose al sureste de los Estados Unidos. De acuerdo con autoridades mexicanas, las partículas de polvo comenzarán a llegar a territorio nacional a través de la península de Yucatán. Se espera que el jueves y el viernes alcancen su máxima concentración sobre los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Si bien las tormentas de polvo de verano son comunes, este es uno de los fenómenos más extremos de los últimos años. Este es el evento más significativo en los últimos 50 años. Las condiciones son peligrosas en muchas islas del Caribe, revelaron los expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Las imágenes satelitales tomadas desde la Estación Espacial Internacional han causado asombro por la inmensa área que cubre. Las nubes de polvo del Sahara, denominadas por los meteorólogos como capa de aire sahariana, son llevadas por fuertes tormentas de viento que cruzan el desierto del Sahara. El polvo ingresa al océano Atlántico y es movilizado por los vientos alicios, un cinturón de vientos en movimiento de este a oeste cerca del Ecuador. Estas masas de polvo a menudo permanecen apacibles durante la mayor parte del viaje trasatlántico y se diluyen cuando llegan al Caribe. Sin embargo, hasta ahora esta nube de polvo se está comportando anormalmente. Cabe destacar que el polvo ha sido tan espeso que los servicios meteorológicos de Barbados emitieron una advertencia de neblina de polvo severa debido a la visibilidad reducida y posibles problemas respiratorios para las personas que tienen dificultades para respirar. En varias partes del Caribe se ha anunciado una calidad del aire muy poco saludable. Los expertos han revelado que este polvo en el aire puede tener efectos adversos para la salud, siendo de los más importantes las enfermedades pulmonares. La inhalación de partículas de polvo en las vías respiratorias puede iniciar una respuesta inmune inflamatoria. En general, el polvo es peligroso para personas con asma y alergias, pero el polvo tan espeso como el de la nube del Sahara puede ser perjudicial para las personas sanas si la exposición dura demasiado tiempo. Otra complicación planteada por esta nube de polvo es su coincidencia con el virus de la pandemia, ya que un estudio reciente de la Universidad de Harvard descubrió que el aumento de la contaminación puede conducir a mayores ingresos hospitalarios y tasas de mortalidad. Y bien, ¿ya sabías que cada año se presenta la nube de polvo del Sahara? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si disfrutaste de este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar informado con las noticias más interesantes del mundo y las mejores tendencias. Te invito a conocer el canal Curiosidades y Más, donde conocerás los chismes más actuales de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, PS5, estos son los juegos confirmados, Tata Chopro, Danchel Romero, Eagle Mexico Outl, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.